Hola, mi nombre es Sergio Ruiz, estamos en los laboratorios de electrónica de la institución universitaria Pascual Bravo. El día de hoy vamos a estar realizando la práctica de filtro pasabanda de banda ancha. El desarrollo de esta práctica se lleva a cabo con el fin de diseñar y analizar circuitos de filtros pasabanda de banda ancha implementados con amplificadores operacionales. Los equipos que vamos a utilizar en esta práctica son la fuente de alimentación dual, el oxiloscopio, el generador de señales, la protoboard y algunos dispositivos electrónicos tales como resistencias, capacitores y los amplificadores operacionales. De acuerdo con la guía de la práctica es necesario someter el circuito del filtro pasabanda a un barrido de frecuencias. Previamente ya hemos realizado la conexión de nuestro circuito y también de los equipos de medida y de inyección de señal. Es muy importante tener en cuenta aquí que la señal de entrada al circuito corresponde a la señal de color azul en el oxiloscopio. En la parte superior derecha de la pantalla podemos apreciar las mediciones de voltaje pico a pico y frecuencia para esa señal de entrada. Igualmente para la señal de salida del filtro tenemos conectado el canal 2 que corresponde en pantalla a la señal de color amarillo. En esta misma parte de la pantalla vamos a medir tanto el voltaje pico a pico como la frecuencia de dicha señal de salida. Vamos a proceder ahora entonces a realizar el barrido de frecuencia indicado en la guía de la práctica. Notemos que el voltaje pico a pico de la señal de entrada es de aproximadamente 2.06 voltios, el cual va a permanecer constante durante todo el recorrido de la práctica. Entonces, para iniciar arrancamos con una frecuencia de 100 Hz y notamos que el voltaje pico a pico de salida es de 140 milivoltios. Voy a incrementar la frecuencia a 300 Hz aproximadamente y podemos ver que el voltaje de salida pico a pico es 240 milivoltios. Ahora voy a subirlo hasta 500 Hz y vemos que el voltaje de salida es de 460 milivoltios pico a pico. Ahora voy a ubicarlo en 800 Hz aproximadamente y vemos un voltaje de salida de 780 milivoltios pico a pico. Ahora voy a ubicarme en la frecuencia de corte baja del filtro que es 1 kilohertz. acá podemos observar un voltaje pico a pico de salida de 920 milivoltios. A partir de ahora voy a incrementar la escala en el orden de los kilohertz. Voy a ubicarla primero en 3 kilohertz y vemos que el voltaje pico a pico de salida es de 1.54 voltios pico a pico. Ahora lo coloco en 5 kilohertz y vemos que el voltaje pico a pico de salida es 1.34 voltios. Voy a ubicarlo ahora en 8 kilohertz y vemos que el voltaje pico a pico es de 1.04 voltios a la salida del filtro. Ahora voy a ubicarme en la frecuencia de corte alta del filtro que corresponde a 10 kilohertz. Entonces estamos ahí y vemos que el voltaje pico a pico de salida es 880 milivoltios pico a pico. Ahora voy a incrementar la frecuencia hasta 30 kilohertz y encontramos un voltaje pico a pico a pico de salida de 280 milivoltios. Voy a ubicarlo ahora en 50 kilohertz. Vemos un voltaje pico a pico de salida de 520 milivoltios y finalmente en 80 kilohertz y observamos que el voltaje pico a pico de salida es 740 milivoltios. Como conclusión de esta práctica podemos afirmar que un filtro pasa banda permite seleccionar o pasar únicamente una banda particular de frecuencias.